¿Cómo están mis amigos? Hoy les presento un pequeño ejercicio muy sencillo, interesante para que nuestros estudiantes vayan aprendiendo bien esto de los escritos eléctricos. Aquí tenemos cuatro resistencias que están conectadas aquí en este protoboard en serie, una conectada con la otra. Aquí podemos observar este punto de unión, este punto de unión y este punto de unión. Y vamos a colocar nuestro multímetro en ohmios, en resistencia, ahí está en resistencia. Vamos a medir la primera resistencia, ¿cuánto nos da? La primera, que es de 1000. Entonces podemos ver que sí, evidentemente, nos da 1000. Bueno, esto en la medición real hay que tener en cuenta que no da sí. Puede dar un poquito más, un poquito menos, por la tolerancia. Como esto es un simulador, pues nos va dando valores exactos. Hay que tenerlo en cuenta a la hora de analizar nuestro laboratorio de resistencias conectadas en serie. Bueno, antes de seguir no se les olvide suscribirse, darle like, activar la campanita, etcétera, etcétera. Enseguida tenemos una resistencia de 2K, 1K más 2K, pues daría 3K, eso lo podemos evidenciar en esta medición, y ahí estamos mediendo 3K. Enseguida nuestra resistencia es de 4K, sería más 4K, dando un total de 7K. Podemos ir viendo que siempre las resistencias en serie, su resistencia equivalente es la suma de las resistencias. Finalmente tenemos aquí una resistencia de 8K. Bueno, aquí hay que tener previo el conocimiento del código de colores. Este es marrón, negro, rojo, 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 negro, rojo, amarillo, negro, rojo, gris, negro, rojo. Ahí tenemos varios videos sobre el código de colores, pero me hace falta hacer otro como un poco más, más ilustrativo. Si le sumamos la resistencia de 8K, 7 más 8, pues nos debe dar 15K. Miremos a ver, evidentemente nos da 15K. Lo que queremos comprobar en este laboratorio es que las resistencias en serie, su resistencia equivalente es la suma de todas las resistencias. De esa manera, cuando vayamos a simplificar un circuito, o a entender cuál es la resistencia que hay entre el punto A y el punto B, pues podemos mirar, sumar las resistencias y encontrar el valor. Podríamos colocarle, por ejemplo, en nuestro laboratorio, aquí, para poderla hacer más específico, éste la podemos llamar punto A, y éste lo podemos llamar el punto B, este lo podemos llamar el punto C, y finalmente éste lo podemos llamar el punto D. A ver, aquí se nos está complicando, listo ya. Ah, no, el punto D sería este, mal, 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 mal. Habría un punto E, sería aquí, el punto E. Podríamos pensar o preguntar, bueno, ¿cuál es la resistencia entre el punto A y el punto E? Ya sabemos que es 15, pero podríamos también preguntarnos, bueno, ¿cuál es la resistencia entre el punto A, o entre el punto E y el punto C? El punto C sería éste. Previamente tenemos que pensar, 8K más 4K, el resultado es 12K. ¿Sí? Lo tenemos, nos da 12K. Hay que repetir que en el experimento real no nos va a dar exactamente 12K por la tolerancia de las resistencias. Cuando medimos una resistencia real, ella no mide exactamente su valor. Bien, veamos cuál es la resistencia entre el punto B y el punto E. Entonces hay que sumar estas tres resistencias. 2K más 4K, daría 6K más 8K, 14K kilómetros. Ahí estamos evidenciando que, cuando las resistencias se conectan en serie, su resistencia equivalente es la suma de las resistencias. Hagamos ahora este otro ejercicio, la resistencia entre el punto B y el punto D. ¿Qué valores tenemos? 2K y 4K. Su resultado sería 6K. Ahí tenemos el valor de la resistencia. De esa manera podemos, obviamente, practicar y evidenciar el comportamiento de ese circuito de resistencias conectados en serie. Para una práctica de valoratorio específica sobre resistencias en serie. Ahora, también podríamos conectarle una fuente de voltaje y medir cuál es la diferencia o el voltaje que hay en cada resistencia. Entonces podemos tomar nuestra fuente de voltaje, pongámosla por acá, y ponemos un terminal entre el punto A y el punto B. Para luego medir, bueno, cuál es el voltaje. El voltaje. Vamos a colocar aquí un voltaje de 30 voltios. ¿Sí? ¿Y cuál es el voltaje que hay entre el punto A? Entonces aquí, eso podemos unirlo aquí. Todos estos 5 puntos están unidos. Tenemos el voltaje que hay entre el punto A y el punto B. Aquí nos da, nos da... Bueno, nos dio negativo porque lo pusimos al revés. Entonces, para que nos quede bien. Entonces, el positivo tiene que ser con el terminal positivo y el negativo aquí. Ahí nos da 2 voltios. En la resistencia de 1K dio 2 voltios. ¿Cuántos nos dará en la resistencia de 2K? Nos dio 4 voltios. Ah, el voltaje es directamente proporcional a la resistencia en este ejercicio. Vamos a ver el voltaje que hay en la resistencia de 4K. Nos dio 8 voltios. Y finalmente, veamos cuál es el voltaje que hay en la resistencia de 8 kilovol. 16 voltios. Bien. Miremos ahora, en particular, el voltaje que hay entre dos resistencias. Sabemos que esta tiene 2, esta 4, esta 8 y esta 16. Entonces, entre esta de 4 y esta de 8. ¿Qué voltaje debe haber? Se suman 4 más 8, 12 voltios. Así, obviamente, entendemos cómo es la caída de potencial en cada resistencia. Y podemos establecer, obviamente, qué voltajes obtenemos de la combinación de cada una de estas resistencias. Muy bien. Hasta aquí este video. No se les olvide suscribirse, darle like, compartir, activar la campanita, etc. Hasta luego.